El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Les decía hace un rato que hoy tenemos a dos especialistas de dos ramas de la medicina Con nosotros aquí en La Tribu, la doctora Claudina Padilla de Campos Ella es médico psiquiatra Bienvenida doctora, que gusto recibirla en La Tribu Muchas gracias por la... Por la consulta, aquí le tengo el paciente A mi izquierda Gracias doctora por estar aquí, por darnos este tiempecito Y también darle la bienvenida formalmente al doctor José Zanoni Llada Él es neurocirujano Gracias doctor, que gusto verlo de nuevo, bienvenido a La Tribu Encantado de estar contigo Pecho, sobre todo en tu programa que nos ayuda tanto en esta época Y con un tema tan relevante Yo creo que si hay una segunda pandemia es esto que vamos a tocar a continuación Que es la depresión La depresión, y saben que hoy es... Pues, de alguna manera nosotros convenimos este tema la semana pasada Chino, Jenny, que estábamos hablando un poco de... De este tema de la depresión, hoy es Blue Monday En Estados Unidos le llaman Blue Monday porque es un día que se unen un montón de elementos Elementos chinos como, por ejemplo... Bueno, primero que ya pasaron las fiestas Te quedaron las deudas de las fiestas Y ya pasaron por lo menos dos semanas Y uno ya sabe que probablemente no termine por cumplir los propósitos que se había propuesto para todo el año Empiezan a caer en la realidad Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, todo lo que gastó en diciembre Los nuevos gastos que comienzan para los que tenemos hijos, los gastos ya... Escuela Escuela, eso se agrega aquí Y eso lo hace probablemente, según calculan, el día más triste del año El frío, sobre todo en Estados Unidos O en el hemisferio norte, en Europa El frío, entonces todo eso es un modelo matemático Bueno, un poco en juego, en broma y en serio Pero al final dijimos, miren, ¿por qué no hablamos de este tema? Pero yo lo que quería también lograr era hablar con dos especialistas Que al final, los dos, tanto usted como neurocirujano Pues tiene que ver con el tema del cerebro Pero más en las enfermedades Y en el caso de Claudina tiene que ver con, pues sí, con los problemas Los trastornos, desórdenes de la mente Que al final también tienen que ver... Trastornos emocionales Trastornos emocionales Pero, bueno, son dos ramas distintas Pero sí, pues quisimos aprovechar de poner este tema hoy aquí en el tapete Interesante Así que muchas gracias por estar aquí Y al final, entender también lo que hace un neurocirujano Que es la neurología Y el tema de la psiquiatría Que al final, pues, son ramas interesantes Yo lo de la psiquiatría siempre hemos dicho Y esto usted lo sabe más que nadie, pues, doctora Que la gente dice, ah, no, el psiquiatra no ofrece Y es el nivel ya cuando ya la locura ya te superó Entonces ahí es el nivel, el último nivel Pero pienso que actualmente eso se ha modificado, Pencho Porque ha habido tantas personas con cuadros emocionales Con pérdidas Hoy con la pandemia ¿Quién no tiene un muerto entre los amigos o en la familia? Y además, el sentimiento ese de soledad De estar prácticamente limitado en salir Esto ha hecho que mucha gente no solo se deprima Sino que también entra en cuadros ansiosos Ahora, ¿cuál es el momento? ¿A quién hay que ver? Porque, bueno, vamos a ir un poquito en partes Luego vamos a unir un poco este tema de las dos especialidades Pero los psiquiatras, bueno, aparte que no sé cuántos habrá aquí en el país Es un número limitado precisamente porque la especialidad primero Tenía poca demanda y pocos psiquiatras Y actualmente pienso que hay dos centros donde se especializan Tanto el Hospital Nacional Psiquiátrico como el Hospital del Seguro Social Y eso ha hecho que haya una cantidad un poquito mayor de psiquiatras ¿Y cuántos serían más o menos? ¿Hay un número? Con números Podríamos hablar tal vez de unos 60, 70 psiquiatras Lo cual es una cantidad muy limitada Y no está en toda la población Sino más centralizados en San Salvador Ok, y ha habido una demanda, digamos Sí, hay un incremento Pues sí, de ayuda profesional De búsqueda de ayuda profesional Sí, actualmente yo le diría que la demanda es incrementada Justo porque las personas se están dando cuenta De que cada vez que tienen síntomas De pensar en Me siento mal, me siento triste Estoy llorando, no puedo dormir Y la idea de querer morirse Es preocupante Porque también hay una incidencia alta de suicidios A raíz de cuadros depresivos severos Y, digamos, los psicólogos Que también cumplen una función en esta área También tienen su rol Pero hay un, digamos, hay una diferencia grande Hay un límite porque ellos van a tratar La parte conductual Las partes emocionales más leves Pero muchos de ellos Cuando se dan cuenta De que el cuadro es más severo De lo que ellos pueden manejar Son referidos al psiquiatra O sea que normalmente el psiquiatra El psicólogo se refiere al psiquiatra Entonces ese es el proceso Sí, y hay psicólogos muy bien entrenados Con mucha experiencia Que detectan más rápidamente Los cuadros que necesitan ayuda psiquiátrica Ok, ese es en el tema de la psiquiatría En el tema de la neurología De un neurólogo, doctor Ya esto ya tiene que ver con otro tipo de diagnósticos Nosotros cumplimos un rol Un poquito Diferente en el contexto De que hay una situación Social en el cual Antiguamente se creía Que el psicólogo era para los locos Y el psiquiatra para los más locos Entonces tú tenías Si solo estabas nervioso Si estabas angustiado Tenías que ver un neurólogo Y el neurólogo te podría solventar Y tradicionalmente El neurólogo ha venido manejando Muchos aspectos Que competen más a la psiquiatría Y a la psicología De hecho el psicólogo Es el primer Es la primera persona Que se enfrenta a estas situaciones Y debería de enfrentarte En otras partes del mundo En cualquier empresa En cualquier industria Hay psicólogos Que ven al personal Y que ayudan a evitar Este tipo de situaciones Entonces El contexto Como te decía la doctora Ha variado mucho Actualmente las situaciones Se han desbordado A tal grado Que el psicólogo Te apoya Te orienta Pero no tiene Como darte un soporte Medicamentoso Que muchas veces Es necesario inicialmente Nadie le gusta Estar tomando medicamentos Pero hay pacientes Que no duermen Están ansiosos Tienen ataques de pánico Te hablan a medianoche Mire Ahorita siento que me voy a morir ¿Qué hago? Deme una ribotril Deme algo para dormir Entonces Y Es que eso era el tema Esa es parte de la Todo empezó con la ribotril Todo empezó con la ribotril En realidad Y como neurólogo Tú Se lo das Pero lo estás Llevando a un círculo vicioso En el cual no está Solucionado su problema Es como que a un dolor De muelas Le esté dando para el dolor No es ese Necesita todo un proceso A veces No solo el psiquiatra Sino que el psicólogo A la par de él Cada uno Comple un rol diferente Y esto es lo que Las personas Se están acostumbrando Actualmente Porque si lo que no hay En el país Ya viste Somos 7, 8 millones Para 60 psiquiatras Y un tanto más De psicólogos Es imposible Que alguien No hay Una política Consensuada Para este proceso Porque nosotros No venimos De un proceso De depresión De la pandemia Venimos de un proceso De depresión De la guerra Por guerra Por violencia Por incertidumbre global Entonces Debe Debe haber No solo No solo Una Una Integración De todos los servicios De salud Tanto Cuerna en tales Como privados Orientados a esto Porque esto es una pandemia Es terrible Lo que va a quedar Después de la pandemia Va a ser peor Que la pandemia En el mundo Hay 5 millones De muertos Ahorita Para 8 mil millones Que somos Es una nada Pero la cantidad De deprimidos Que hay Eso es grave Gente que ha perdido A su madre Que ha perdido A su padre Que ha perdido A sus hermanos A sus amigos Que actualmente No tiene Está sola No tiene Con quien comunicarse Está en una casa Metida con una computadora Trabajando Entonces Si hay una Hay un programa Que tiene que realizarse Y tiene Y es obligatorio Y fundamental Para que no caigamos En un país Con una depresión Y ansiedad Cuando dice Que va a ser peor Es justamente Por la depresión Claro Va a ser peor Que la pandemia Mira Primero Todos los que les da COVID Después se deprimen Porque el que le da COVID Todos pensamos Que nos vamos a morir Eso Es una etapa Muy dura La depresión Por COVID La doctora La maneja Y ella sabe Que es algo Claro Además de todo El contexto Que sí existe Alrededor de esto Es Es bastante Preocupante Porque a nivel Mundial Hay una Incertidumbre Global Entonces Tu mente Tu psiquis Todo ha cambiado Actualmente Tú no piensas Igual ahorita Que hace Hace Dos años Ahorita Tus prioridades Tus valores Tus amigos Has aprendido A comprender Ciertas situaciones Que no valorabas Antes Pero el problema Que tanto los medios El gobierno Los privados Nos enfocamos A tratar Un poquito La depresión La ansiedad Y esto Cuando Vemos que debe ser Algo global ¿Por qué? Porque Dime 80% De programas De televisión Violentos ¿Ya? De capos De Aún las novelas 80% De De Animaciones Infantiles Son violentas ¿Ya? Entonces Y tú ves Una agresividad En todos los medios A la hora De comunicarse De platicar De interactuar Entonces Si estamos Con una pandemia Que yo pienso Que a la larga Va a ser mucho peor Que el Omicron Y Todo lo que Estamos viendo Y Pienso que Parte del problema Es la limitación De contacto De contacto Social La pandemia Per se Ha logrado Que Cada quien Se mantenga Dentro de un Círculo Cerrado Y esto Hace que La persona Se sienta Aislada Sola Abandonada Y por qué no Decirlo Controlada Por algo Que no puede Controlar Como es Poderse Contaminar Con un virus Entonces Esto Internamente Te hace sentir Solo O te hace sentir Con distancia Y no es solo El sentimiento Es una realidad El distanciamiento Es obligatorio Entonces Esto Hace que También Haya como Muchos pensamientos Intrusivos De Qué va a pasar Conmigo Qué va a pasar Con la familia Qué va a pasar Con los abuelos Se están Yendo Personas Que Afectivamente Eran importantes Para cada quien Entonces Esto Obviamente Cae en depresión Cae en tristeza Primero tristeza Luego los sentimientos De pérdida Y obviamente Hasta sentimientos De Me quiero morir Aquí estoy leyendo Un caso De alguien Que está escribiendo Ahorita Que Que Su familia Sufre la pérdida De un ser amado Joven A causa de la depresión Y eso es serio No es broma Dice Hay papás O hay padres de familia Que dicen Este cipote Con una penqueada Lo vamos a A componer Pero No es así Son trastornos Que necesitan Y son cambios Emocionales Que primero Pueden ser Pensamientos Ideas Pero poco a poco Se va dando Todo un fenómeno A nivel Digamos Cerebral A nivel De neurotransmisores Y eso hace Que se afecte Y haga Que El estado De ánimo Que primero Era Solo tristeza Sobre algún Ánimo Depresivo Con ideas Así De muerte Con ideas De autolesión Y la persona Ya no puede Controlar Los cambios Emocionales Van a ser Trastornos De sueño Problemas De apetito Sentirse Vacío Abandonado Y obviamente Se asocia También La ansiedad La ansiedad De lo que va a pasar Y eso Te da Síntomas A nivel De taquicardias Temblores Te va a dar Estreñimiento Te puede dar Una cantidad De síntomas Que van asociados A los cuadros Ansioso Depresivos ¿Cuáles son los diagnósticos Más frecuentes Digamos Actualmente Bueno Aparte De lo que viene Yo quiero Después Centrar un poquito Más en detalle En esos síntomas Pero Post-COVID Psicológicos Psiquiátricos Pero ¿Cuáles son los diagnósticos Más comunes En nuestro país Según su práctica Autora? Prácticamente Depresiones Y ansiedades Así Y dentro de los cuadros Depresivos Puedes encontrar Depresiones leves Moderadas Aseveras Y los cuadros Que antiguamente Eran estrictamente Psiquiátricos Como esquizofrenia Psicosis Y todo esto Yo diría O las personas Están controladas Porque eso sí Cuando un diagnóstico Se hace De esquizofrenia La familia Logra entender Que es un cuadro Entre comillas De locura Y acude Al psiquiatra Y maneja Un tratamiento En una forma adecuada Igual Los trastornos Bipolares Desgraciadamente Los cuadros Bipolares A veces Se han disparado Precisamente Con la situación De pandemia ¿Por qué? ¿Qué características? El cuadro bipolar Es el maníaco Depresivo Que tiene Periodos depresivos Y periodos De exaltación De manía De hiperacetabilidad De extremo a extremo Pero viene De extremo a extremo Es bien notable No es bien notable Precisamente Ah Porque pueden Iniciar Con un cuadro Depresivo Y el que lo ve Y lo atiende Si no hace una historia Clínica adecuada Lo va a catalogar Como depresión Pero de pronto Entra en la fase alta Y empieza el cuadro De exaltación De manía De derroche De dinero Cosa que hasta Entonces se diagnostica Como bipolaridad Los cuadros De estos Tienen características Diría yo Genéticas Por eso es importante Que uno Investigue Si la persona Tiene Antecedentes Familiares Del padre O de la madre Con enfermedades Depresivas O con enfermedades Que fueron Diagnosticadas Como bipolaridad Porque dice Que la pandemia Ha venido A incrementar Un poquito A aumentar Los casos De este cuadro Bipolar Porque son gente Joven Que inicia Con un cuadro Depresivo Debido a la pandemia Pero que de pronto Hace un estado De hiper excitabilidad De salir corriendo De su casa De no cuidarse Y empiezan A hablar en exceso Empiezan Con ideas Grandiosas Entonces uno dice Pasó de la depresión A la fase Excitabilidad Y manía Y es gente Joven Con estos Diagnósticos Ok Interesante Mira Si Jenny Yo tenía Una consulta Sobre Todos los Ustedes Muchos Psiquiatras Psicólogos Están advirtiendo Por el tema Del Cuando se le muere A una Un ser querido A las personas Y en COVID No han tenido La oportunidad De enterrar A sus seres queridos Por las limitantes Que dan los protocolos COVID Y decían muchos Que era necesario Pues actualizar Esos protocolos Porque ese es un momento Bien importante ¿Verdad? En el tema De sanar ¿Verdad? Internamente Y de procesar Toda esa información ¿Qué podrían decirnos Al respecto? Y no solo eso Sino los que están Con pacientes En hospitales Que ahora Ni siquiera Los pueden ver Porque estamos Porque estamos En COVID Tampoco Entonces no hay Ese apoyo Emocional Yo pienso Que se debería De organizar Una estructura Para que haya Una buena Despedida De sus familiares Que han fallecido Por COVID Creo que Si se pudiese Hacer Una despedida Tal vez No solo Virtual Sino una despedida De poder Hacer El problema Es el acercamiento Y saber Que esta persona Muere con COVID Entonces El miedo A la contaminación O la exposición A la contaminación Por parte De salud pública Tiene sentido Pero Tendría que haber No sé Una forma especial Para poder Hacer esa despedida O hacer escritos Y poderlos leer Y poderlos Enviar A donde Esta El doliente El familiar Más cercano De manera que Se dé ese fenómeno Aunque sea En forma virtual Y las dos especialidades Que ustedes representan Hoy Doctores Al final Bueno Tienen como Foco El cerebro Aunque desde Otras perspectivas Pero yo Quería entender algo Y por eso estamos Para entender Y para aprender Porque en el tema De la neurología Diagnósticos Frecuentes Me imagino Doctor Si usted me corrige Son digamos Trastornos Neurodegenerativos Demencia Y que al final Tienen que ver Hay razones Sí Mira Básicamente O psiquiátricas Pero entonces ¿A dónde viene También a abonar El hecho De que Psicológicamente Se pueda La participación De los neurólogos Neurocirujanos Es igual A la de los Internistas A lo de los Médicos Endocrinólogos Especialísticos En detectar Cuando un paciente Está con problemas Te llega un paciente Con dolor de espalda Severo Que no mejora Con los medicamentos Y tú ves que Básicamente Está un cuadro Ansioso Depresivo Entonces Ese paciente Tú lo llevas A incluso Los terminas Operando Con cuadros Dolores cervicales Que obedecen Más que todo Estrés Tensión Y este tipo De situaciones Entonces Es nuestro deber En ese contexto No solo descubrirlo Sino orientarlo Adecuadamente Mire Realmente Esto se está manejando Así Pero necesita El apoyo De un terapeuta Que le ayude En esas circunstancias Estamos viendo Lo que hablaba La doctora Pacientes Que están con Temblor Con gastritis Colitis Insomnio Dolor de espalda Dolor de cuello Básicamente Por el cuadro Ansioso Depresivo Y pasamos A otra etapa En la cual Viene el alcoholismo La drogadicción Donde El joven Trata Porque ahora Estamos viendo Jóvenes de 12 13 14 años Deprimidos Ansiosos Con cuadros Severos De depresión Con cuadros De 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 agitación Angustia Insomnio Contrastornos muy severos Porque la interacción En el colegio Se ha perdido Ya no se pueden Pelear con nadie Ya no se enoja Con nadie La mamá Los supervisa 24 horas Al día Entonces ya no puede Hacer una de las picardías Que hacía antes Ni se puede Entonces El niño está Trastornado En la situación Entonces Y el niño Por sí Necesita Agitarse Y Vas a ver Un alto grado De alcoholismo Ahorita en jóvenes En jóvenes Con drogas ¿Verdad? Eso Y ya se estaba dando Antes de la pandemia Por estas mismas situaciones Que se daban Ahora Las redes sociales También han permitido Una abertura De la mente Que socialmente No podemos Controlar Entonces Evidentemente La participación Como tú ves De un neurocirujano Un neurólogo No está en tratar Una depresión No está en tratar Una ansiedad Evidentemente Si tú estás Con un poco de estrés Te digo Mira Tienes que liberarte Un poco Ve a descansar Haz ejercicio Tienes que tener Actividades de movimientos Te ayuda mucho Este Habla con tus amigos Pero tú me dices Sí Pero yo No sé para qué existo Yo No sé Mi mujer Ya no la veo Y no me Entonces En ese sentido Tú dices No mira Tienes que ver Alguien diferente Tienes que Curarte Porque esto Yo les digo Incluso es peor Que un tumor cerebral Es peor Que una hernia discal Porque un tumor O te quita O te morís Igual que la hernia discal En cambio La depresión No Está ahí Silente Matándote Poco a poco Y llega un momento En que ya es Bien difícil De tratar Es por eso Que una Atención Profesional De un terapeuta Entrenado Es fundamental Y nosotros Como neurólogos Neurocirujanos Internistas No debemos De estar dando Antidepresivos Ansiolíticos Y eso Porque no estamos Entrenados Lo podríamos hacer Pero no estamos Entrenados Para específicamente Para ese tipo De problemas Y sobre todo Que estas muchas Depresiones Ansiedades Son trastornos Limítrofes De la personalidad Trastornos Bipolares Que a veces Necesitas No solo Alguien Entrenado Sino que Tests Que tu desarrolles Para que te puedan Adentrar en esto Cuando usted Dice No podemos Estar Dando Antidepresivos Bueno un poco Lo que nos llevaba A esta plática También Salió la vez Pasada el tema De todos estos Medicamentos Incluso hasta hay Memes y chistes Sobre Ribotril Por ejemplo O sobre otro Ese es un ansiolítico Si pero no Pero entonces al final Y aquí leo un comentario Que dice que no hay Que estigmatizar Esos productos Como por ejemplo Este Este ansiolítico Porque dice que son muletas Ayudan a la gente Ahora No la verdad Es que tu sabes Que cuando una persona Tiene una fractura Le dan una muleta Por un tiempo Y luego se recupera Desgraciadamente Los cuadros ansiosos Requieren de ansiolíticos Porque tu Muy bien como dice el doctor No los podes Mire Hay ejercicio Para que mejoren Los niveles de endorfina Porque ejercicio A donde En su casa Corriendo alrededor Del cuarto No verdad Y no es la mismo Estímulo Hacer el ejercicio Acompañado De otros amigos Entonces No hay formas fáciles De mejorar niveles De endorfinas Entonces Tienes que dar ansiolíticos Y eso sí Adecuadamente medicados No es Lléveselo Y tómeselo Allá cuando quiera Y como quiera Por eso Son productos controlados Pero Ustedes creen Que Que se estigmatiza O démosle No mira Vuelta para como usted dice Todo tratamiento Adecuadamente Brindado Es como una cirugía Bien Estructurada Te va a mejorar Pero Lo que pasa Que los pacientes No quieren ese control Simplemente quieren Un ansiolítico Pero yo creo que tu programa Tiene una finalidad Que es mucho más importante No el tratamiento De la depresión Sino evitar que nosotros Lleguemos a una depresión Y los que acabamos de salir De un COVID Los que acabamos de salir De una muerte De un amigo Los que acabamos de salir De la muerte De un familiar No entremos en depresión Entonces Es ahí Donde es importante Uno Programas como este Uno que te distraigan Que te relajen Segundo Mantener Es importantísimo Mantener una rutina La persona Que se levanta A la misma hora Que se acuesta A la misma hora Que hace ejercicio regular Que mantiene Esas actividades Y comunicación Con cualquier persona Amigo No se deprime Yo creo que Es parte fundamental Para evitar Llegar a un Donde estamos Donde un psiquiatra O un psicólogo La salud mental Pero ya lo dijeron A principio Que no hay un Usted decía Doctor Saloni Que no hay un Un enfoque Dirigido a esa nueva Pandemia Que usted decía Pero yo vuelvo A lo de eso De la estima De hecho Dice Ay no Si vas a ir Donde el psiquiatra Donde la psiquiatra Seguro te va a dar Pero no necesariamente El hecho Es más Los ansiolíticos Se dan En una forma Controlada Porque no se pueden Ir a comprar Libremente Y es interesante Decirle a la persona Como tiene que ir Disminuyendo Su dosis Porque al inicio Uno puede dar Una dosis mayor Para controlar El síntoma base ¿Verdad? Y poco a poco Disminuir Porque no se dan Los ansiolíticos Puros Solos Sino que Usualmente Asociados Con antidepresivos Porque los antidepresivos También tienen Un efecto Ansiolítico Porque van a Actuar Precisamente Sobre sustancias Internas Del organismo Para que Disminuya De ellos Y no entienden Que la condición Debe ser manejada De forma así Gradual Con disminución Gradual Gradual Hasta poder Llegarlo a suspender Y que el cuadro Se ha recuperado Y se ha quedado Solamente Manejando Antidepresivos Pero me dicen Doctora Yo no tengo Depresión Lo que yo tengo Es ansiedad Sí Pero los antidepresivos Trabajan sobre El núcleo Ansioso En forma gradual Y posiblemente No van a requerir Un ansiolítico A futuro ¿Verdad? Aquí hay preguntas Del público Bueno De todo tipo Por ejemplo Aquí Irma pregunta ¿Qué especialista Es el que Diagnostica Una enfermedad De demencia Senilo Alzheimer Es el neurólogo Normalmente Sí es el neurólogo Porque necesita Estudios de laboratorio Estudios de resonancia Entonces Él Ahora bien Este tipo De enfermedades Son demencias Y al final Recibe mucho apoyo Del psiquiatra Del terapeuta Del geriatra Pero sí Ese es el neurólogo El que tiene La competencia Para diagnosticar Ese tipo Demencia Senilo Alzheimer Y este tipo Parkinson Y que Hay un trabajo También de Psiquiatría En ese Sí Nosotros Trabajamos Conjuntamente Con neurología Cuando hay Cuadros Demenciativos Cuando hay Cuadros De Parkinson Cuando hay Cuadros De Alzheimer O Otros tipos De demencias El Alzheimer Como sabes Es una demencia Estos pacientes Llega un momento En que dicen Mire Tengo que ir Tengo que ir a trabajar A medianoche Se agitan Tengo que irme Y mira Y tu papá No ha venido Y tal vez murió Entonces son pacientes Que no duermen Se agitan Y muchas veces Necesitan un apoyo Psiquiátrico Que Permanente Que se les esté Por lo menos Porque sufren Ellos entran En depresión Ansiedad A pesar de que Ese contexto De olvido Lo tengan ¿Y consideran Que el tema De salud mental Está minimizado O subestimado? ¿Perdón? Si consideran Que está El tema De la salud mental En general Está subestimado O minimizado? Sí Yo pensaría Que lo que ha pasado Es que Actualmente El tema Ya no está Subestimado Actualmente Ya Salud pública Se da cuenta Que es necesario El trabajar En salud mental Y es básico ¿Por qué? Porque estamos En una situación De crisis Una situación De crisis Es una situación Anormal Inesperada Que Y que ha durado Ya demasiado Tiempo Y que probablemente Esto va a continuar El resto De los años En una forma De sindemia Entonces Tenemos Que mejorar La calidad De atención A nivel De salud mental Y es obligatorio Todavía A nivel Es difícil Llegar a un psicólogo O un psiquiatra Un psiquiatra privado Estamos hablando De 75 100 125 dólares Por la consulta Ya Porque te dedican Una hora Prácticamente O más tiempo A veces Un psicólogo Igualmente Tiene que hacerte Tesis Y todo esto Entonces Muchos pacientes Te preguntan Mire A nivel De Unidad de salud A nivel Puedo ir A nivel Del seguro social Sí Pero tú ves Que son consultas Que también Los médicos Están muy limitados A 15 20 minutos Para ver A sus pacientes Y no es Una consulta Tan seria Como debería De ser No es suficiente 20 minutos No es suficiente Realmente La salud mental Tiene un hueco Muy muy grande Y sobre todo No tiene una Política dirigida Y es obvio Ahorita En medio de una Pandemia A quién le importa Si te morís De depresión Si te puedes morir Del COVID Pero sí son cosas Que actualmente Que las situaciones Con la vacunación Se ha evitado Mucho Los casos graves Que con la vacunación También se ha evitado Muchos contagios Y que el Omicron A pesar de que está Expandiéndose Es una Es una variante Más leve Del Del COVID Entonces Van a pasar A ser más importantes Estos programas De salud Que ahorita Son fundamentales Y sobre todo Ir quitando Ese 80% De programas Y los medios Que orientan Este tipo De 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 Emociones Violentas Que al final Vienen desencadenando En depresiones Ansiedad Ataques de pánico Y todo lo que estamos viendo Estoy leyendo aquí A Alberto Que pregunta Dice Si para un empleo estándar Hay evaluaciones psicológicas ¿Por qué no Para funcionarios públicos? Pregunta Las hay De hecho En el seguro Los que hemos trabajado Cuando trabajamos En el seguro Nos hacen Modulación psicológica Pero yo trabajo En una universidad privada Y hay evaluaciones Y hemos visto Que Fíjate que las personas Que padecen De este tipo De trastornos Son los que más Enmascaran Los test Que se les hacen Hemos visto pacientes Con trastornos De personalidad Limítrofe Hemos visto Jóvenes En quinto año Con bipolaridad Y superan los test Que superan los test Y que nunca habían dicho Hasta de repente Entran en una crisis En medio de un turno Y ya no se puede Evitar Pero tal vez Más importante Que hacer un test Que evidentemente Es importante Sería tener a alguien Ayudando y apoyando Al personal Porque Nadie puede lidiar Con las situaciones De un De Mira Los trabajos son Exaustivos Ahorita Estás en casa Hay una serie De situaciones Que se desarrollan Y no tienes A nadie Supervisando En los colegios Tienes un psicólogo Para mil niños Y los colegios Que los tienen Entonces Y cómo vas a creer Los niños Tienen una serie De trastornos Ansiosos Depresivos De bullying Situaciones Que deberían De tener Apoyo psicológico Desde esa etapa ¿Cuál debería ser La proporción En ninguna escuela Vas a ver psicólogos Psiquiatras Trabajando Rarísimo Ni a las privadas En una de las grandes Colegios privados Que tiene cinco mil Alumnos Hay un ¿Y cuál debería ser La proporción? Evidentemente Un psicólogo cada ¿Cuánto? Mira No te lo podría decir No sé Yo pensaría Que un psicólogo O un profesional De la salud mental Por lo menos Para cada Nivel de Para cada nivel De grado Para cada grado ¿Por qué? Porque Los profesores A veces se dan cuenta De los cambios Conductuales De los niños O niños Que están sufriendo Bullying Y tratan al niño Que sufre de bullying Con el psicólogo local Pero no tratan A los buleadores Entonces Tú no vas a tratar Al lastimado Y no a los que No A los que lo lastiman Porque entonces Estás viendo Un trastorno Conductual severo De agresividad Y bien definida Para la persona Víctima Miren Normalmente uno Puede hacer un chequeo Médico En muchas especialidades Por ejemplo Para el cardiólogo Voy a ir a ver Como estoy Del cardiólogo No necesito Tener una Una queja O algo En el caso De ustedes Es Digamos Se estila Hacer una prueba Digamos Así como uno Se hace análisis Y le da Es que exacto Porque uno A veces no se da cuenta Hay una ¿Qué criterios Vas a tener? Cuando tus actividades Generales Están trastornando No duermes Dolor Incomodidad Enojo Violencia Tu carácter Ya no lo puedes controlar Ay pero es que Vas a estar en el tráfico Un rato No Pero yo sí O sea Tú te conoces Sí Tú te conoces A veces no te das cuenta Pero Por eso Por eso Pero es importante Lo que estás diciendo Porque muchas veces Tú no te das cuenta En el 50% De los casos El paciente Es el último En darse cuenta Pero tienes alrededor Gente que escuchar Entonces Es una Una pregunta Muy importante Que yo creo Que la doctora Debe tener Criterios específicos Cuando Saber Que un paciente Debe llegar Donde ella O por lo menos Donde un psicólogo Entonces por eso Entonces se estila Hacer eso Cantidad de pruebas Diagnósticas Pero que son test Que la persona Lo va a autorrellenar O lo rellena Un familiar Y te puedo decir Si son Si son 200 Pero él dice Antes de llegar De usted No, no No, no Ir como Yo por eso Ponía el ejemplo Es como Yo no me siento mal Pero quiero ver Cómo está mi corazón De acuerdo Se puede hacer Lo mismo Hay test Y que sucede Cuando uno pasa Los test Se lo tiene que pasar A la persona Pero la persona También los puede manipular Ah, no Yo no estoy tan deprimido Estoy poquito Y ha pasado llorando Sí Y qué tanto No mucho Y empieza a contestar Como para minimizar Sus síntomas Entonces Yo pienso que Esa cantidad de pruebas Precisamente La debería de manejar Un psicólogo O un especialista En salud mental Un psiquiatra Pero Debería De corroborar Como un familiar Los síntomas Porque si lo pasas Al adolescente El adolescente Es vivo Y dice Ah, si yo pongo aquí Que he estado bien triste Me van a meter Al psiquiátrico ¿Verdad? O me van a llevar Con el Lo quiero Entonces Porque así me decía uno Es que yo le digo Lo quiero Porque lo quiero mucho Doctor Entonces Es Sí se puede La situación Es que Son manipulables Más si son La persona Está negando Su condición O la familia Niega la condición La familia A veces Se da cuenta De los cambios Conductuales De los adolescentes Pero no es que El niño Está en una fase Difícil Y el niño Se colgó ayer Y se suicidó ¿Verdad? Entonces Es bien difícil Trabajar ¿Por qué? Porque hay un miedo Hay un temor No Mi hijo no tiene locura Mi hijo no necesita psicólogo Mi hijo no necesita eso Nosotros lo vamos a manejar Y los papás Pasan fuera de casa O están trabajando Están ocupadísimos Entonces Es una situación No tan fácil Y poder Y poder Introducir En las personas El elemento La salud mental Es necesaria Es básica Es básica Para trabajar Es básica Para aprender Es básica Para relacionarse Con otros Entonces Es bien importante O sea Que la recomendación Suya es Quizás primero Verlo con un psicólogo Es que puede ir Yo tengo personas Que me dicen Me refirió a la psicóloga Fue referido Pero tengo personas Que me dicen Yo quiero que evalúe A mi hijo O mi hija Porque Le estoy viendo Un poco rara Pero no pueden decir Qué rareza Entonces Si es Y se hacen pruebas Fáciles Sencillas Por ejemplo Un tema cover Que no necesita Responder nada Simplemente El niño dibuja Ajá Y en la conversación Eso no es Es una Es parte de la evaluación ¿Verdad? Pero Tú sabes Que cuando la persona Quiere ocultar Y ya tiene una idea Sobre lo que va a hacer De su vida Empieza A manipular O son personas Muy inteligentes Que dicen Yo no quiero Una asistencia De este tipo Y fueron enviados Y eso hace que Manipulen Para rechazar Sus síntomas Aunque Los demás Lo digan Aunque los padres O los adultos Estén enterados Entonces Tienes que tener Las dos versiones La del sujeto Entrevistado Y la de un familiar Y también Tomar antecedentes Familiares Porque si hay Antecedentes Familiares De depresión De ansiedad De bipolaridad De esquizofrenia Todo eso Va a ser parte Del cuadro Para hacer un buen Diagnóstico Y es lo que tú decías Antes De que estos pacientes Muchas veces Llegan donde el neurólogo Por dolor de cuello Dolor de espalda Los niños Llegan donde Otros maestros Porque han Han bajado Su coeficiente De estudio Ya Entonces Es importante La labor Que tiene el médico General De descubrir Este tipo De problemas Ahora bien Hay situaciones Claras En que tú Necesitas Acudir A un terapeuta La muerte De un padre De una madre ¿Verdad? El divorcio Eh Post-COVID Todas estas situaciones Te deberían De llevar Automáticamente Donde un psicólogo Para evitar Que esto Te dieran Problemas importantes ¿Cuántas personas Tienen la muerte De un cónyuge? Se quedan Con cuatro hijos Con inestabilidad Laboral Y simplemente Además Con su proceso Psicológico En el aire Estas personas Obligadamente Necesitan Un apoyo Terapéutico Aunque sea Solo para decir Mire usted Está estable Está muy bien La felicito Continúe con su vida Normal Pero son situaciones Obligatorias Tanto Las que descubren Los médicos Generales Con estos problemas Que no se solucionan Incluso Que a veces Hasta les ponen Nombres Por ejemplo Dolor de espalda Y de todo el cuerpo Fibromialgia Cuando ves Que hay un contexto Emocional Muy grande Pero si Es tu deber No agarrarlo Y comenzar Le darles Analgésicos Medicamentos Y después De un año Decirle No, mira Quizás Sería bueno Que viva Al psicólogo Porque yo no Le encontré Nada Aquí Aquí está Camila Camila Hoy no está aquí Porque está Un poco constipada No está en el estudio Pero me pidió la palabra Hola Cami Aquí te estamos viendo En el estudio Hola Ah, vaya Súper Quería consultarle A los doctores ¿Por qué a veces Se ve el caso De que los papás Estoy hablando De Bueno En mi caso O sea Supongamos un papá Ya como baby boomer Que son como muy reacios Al tema del psicólogo Que probablemente La mamá O el papá Dicen y traen a la mesa Mira, yo creo que deberíamos De llevarlo al psicólogo Y el otro reacciona Como si te ocurre Eso no es necesario Mejor que nos lo cuente A nosotros Que hable con nosotros Aquí en la casa Es un lugar seguro ¿Por qué sucede este tipo De que a veces Ciertas generaciones No confían O no creen En la terapia psicológica O psiquiátrica ¿Pasa? Sí, pasa Y yo pienso Que en cierta forma Es un miedo A verse como Dibujados Retratados Que la persona Que lo va a evaluar Determine Que sí hay una necesidad De manejo Que hay una necesidad De terapia Y es una defensa Una defensa Propia De los sujetos A no Reconocer La condición Y máxime Cuando los padres Han tenido Situaciones Semejantes Por ejemplo Hijos De exadictos Hijos De personas Que ya han sido Prediagnosticadas Con un trastorno Psiquiátrico O una alteración Psicológica Marcada Niegan O rechazan El tratamiento Y es preocupante Porque es más El miedo Que el haber hecho Un consenso De Yo necesité O yo hubiera Necesitado Un tratamiento Como tal Pero mi hijo No lo va a tener No lo puede tener No lo puedo Haber heredado ¿Por qué? Porque hay un sentimiento De culpa Y yo creo Que es importante Borrar ese sentimiento De culpa Tú no tienes la culpa De ser moreno O de ser Pelorizado O de tener Características Que probablemente No te agradan Pero eres tú Es tu personalidad Y tienes que aceptarla Y si quieres mejorar Esa condición Tienes que recibir Tratamiento No simplemente Rechazarla Es tema generacional O sea Los jóvenes Lo ven de otra forma Bueno Ella habló De algo muy importante De generaciones Evidentemente Hace tiempo El ver Un psicólogo O psiquiatra Era muestra De debilidad De impotencia Del padre macho Que era el que Solucionaba Todos los problemas Y la madre Se quedaba en la casa Y mantenía esa situación Y los problemas No se sacaban de la casa Se lavaban en la casa Ustedes tienen la ventaja De estar en una nueva generación Donde los problemas Emocionales Son más comprendidos Como seres humanos Como entidades Que estamos Atacados Por cualquier clase De ansiedad Depresión Sobre todo En un mundo Que es muy difícil Y complicado Tu generación Tiene esa ventaja Y cuando uno habla Con el paciente Y le dice Mire Su problema Va más allá Que un aspecto físico El niño Tiene que ver A un psicólogo Para que lo apoye La gente Lo toma muy bien En este sentido Ha habido Un cambio Generacional Enorme Y muy beneficioso Incluso Hay pacientes Que ellos mismos Te llevan a los niños Y quieren Que se les trate De una manera Porque Uno es porque No lo soportan En la casa Porque ya tienen Una hiperactividad Y por todo lo que tienen Pero otros Porque quieren Que por su misma experiencia Ellos no sufran Lo que los niños Sufrieron Pero sí Ha habido Un cambio Generacional Que todavía Se está gestando Pero sí El apoyo Terapéutico Y la salud mental Están siendo Mucho más Aceptada Y sobre todo Mucho más Buscada Pero hay otro tema Que aquí estaba leyendo Alguien lo comentaba Aquí en uno de los mensajes Que nos mandan Y es el tema También Económico Porque ahí estaba leyendo Alguien que sí Que un tratamiento Pero que los tés Son caros Y que a veces Digamos No hay Pues obviamente En el sistema público No hay Apoyo En ese Entonces La gente dice Pues sí Está bonito Todo Digamos Se supera el tema Generacional O mental De esto Pero y lo económico A veces También es un gasto Más Pienso que No es una situación Tan complicada La parte económica Siempre y cuando Hay un deseo Y una voluntad De pedir ayuda O de solicitar Una consulta ¿Por qué? Porque uno como Como experto En el área Se da cuenta Cuando una persona Realmente necesita Y no puede estar Pagando consultas Tan caras Entonces Yo por ejemplo Hago ese tipo De evaluación ¿Por qué? Porque considero Que la persona Necesita esto Pero no tiene La capacidad Para mantener Digamos Un tratamiento Tan continuo O tan caro Incluso Hasta para el momento De dar fármacos Uno evalúa Qué fármaco Es de buena calidad Y es más cómodo Pero hay personas Que tienen Toda la idea Opuesta Deme lo más caro Perfecto ¿Verdad? Pero sabemos Yo recibo gente De departamentos Y eso que solo Estoy en teleconsulta Pero de la unión De San Miguel De Santa Ana ¿Por qué? Porque la gente Se da cuenta Que necesita Estos manejos Sí, pero lo que decía Es que puede Convertirse en una limitante También Porque no está accesible Para todo Tú ves Que en las estadísticas Te muestra Que el 80% De los pacientes Que entran en depresión Que son mal manejados Son pacientes Del área rural Y son pacientes De escasos recursos Evidentemente El apoyo Tener a la doctora Como psiquiatra A tener a alguien En un sistema De gubernamental Donde están esperando Otras 10 personas La consulta Entonces Es un poco difícil Realmente Cuando nosotros Trabajamos en hospitales Como Rosales Y el San Rafael El psicólogo Y el psiquiatra Eran bien Limitados Y tenían una consulta enorme Ahorita A nivel A nivel Nacional Yo creo que la cantidad De psicólogos Y psiquiatras Que hay en los centros De asistencia social Son muy pocos Y realmente Es un Es una prioridad A nivel A nivel Nacional A nivel Yo te digo En todos los estatus En todos los estatus Pero si Las personas Que son más golpeadas Son las de los escasos recursos Para comprar un medicamento Permanentemente Que valga 5 O 10 dólares Implica un día Dos días Tres días No Es impresionante Como de departamentos A veces De cantones Yo no sé cómo hacen Pero la gente Recibe Y hace la consulta Por videollamada Bueno Hay algunos mensajes Aquí voy a escoger Algunos mensajes De los que están Poniendo aquí Nuestros oyentes Sobre el tema Juan Hola Buenos días Juan Buenos días Saludos a todos Y qué buen tema El problema De la salud mental Es estructural El médico Tiene que ver En 10 minutos A un paciente A nivel público Es imposible Hacer una Una evaluación Si cuando nosotros Vamos al psicodélico Bueno El psiquiátrico Pues Uy Una historia clínica Es grandísima Mucho más grande Que una historia normal Total Es un problema Estructural Bueno Yo les quisiera Pedir a los médicos Por favor Que Que me pongan En tratamiento A todos estos De la tribu A veces no se aguantan Saludos a todos Vamos a ver Gracias Pero El Lo que le está diciendo Del psicodélico Y el psiquiátrico Cualquiera De los que trabajamos En una ocasión Que pasamos Como internos En el hospital Es un ambiente Bastante Hostil Donde tú ves Pacientes Por ejemplo En el psiquiátrico Se ven pacientes Descompensados Que no pueden ser manejados Y es de los pocos centros A nivel nacional Que tiene esta especialidad En cambio En los hospitales En Rosales En el seguro social Y esto Hay áreas También específicas Pero la gran A nivel rural Que tú mencionabas El paciente Se acerca A una unidad de salud Y lo que encuentra Es un médico general O si acaso Una trabajadora social Que a veces Lo apoya un poco Pero si no hay Un tratamiento profesional Adecuado Que permita evitar Este tipo de problemas Entonces En esto Se necesita Integrar Un programa Que sirva Preventivamente Evitar De estos programas Que deprimen Que incitan A la violencia A fomentar Más como el Depension ¿Cuáles son los programas Que deprimen? ¿Verdad? Para ponerle a listas La prevención Es fundamental El ejercicio Ahorita no lo podemos hacer Pero ya desde hace años En los colegios Se comenzó a quitar La educación física ¿Ya? En la mayoría de colegios En bachillerato Ya no se hacía Educación física Quitándole las horas No sé por qué ¿Verdad? Entonces El deporte es fundamental En los jóvenes Es fundamental Entonces la prevención De ahí está El primer nivel Que debe ser En las unidades de salud Debe haber un psicólogo Por lo menos Para poblaciones granditas En San Pedro Pedulapán Pedulapía No tienen un psicólogo Alrededor Y son centros Soyapango Gente que quiere Buscar esto Y finalmente A nivel Ya local De tratamiento Miren Los doctores Ya están Pasando Consultas Ya pasó el tiempo Ya están esperando Sus pacientes No, yo quiero agradecerles No quiero dejar De poner algunas preguntas Está el doctor José de Sanoni Ya Es neurocirujano También tiene un libro Que vino a presentar un día Y la doctora Claudina Padilla de Campos Que es médico psiquiatra Aquí voy a leer Alguno Que dice ¿En qué rango de edad Se instituye La mayoría de sus pacientes? Le llama la atención Conocer ese dato A hierro Más o menos Los pacientes Que buscan ayuda No hay una estadística Sobre eso Desde Adolescentes 16 a 80 años Ajá Pero no puede establecer Que hay un rango de edad Yo tuve la oportunidad Yo tuve la oportunidad De ver un estudio De la OMS Que hicieron aquí En el país Que entre 15 y 19 años Hay un 30% De depresión Depresión y ansiedad De 25 a 60 años El es el rubro Más importante De 50% Más o menos Y hay un 30% Después de los 60 años ¿Verdad? Entonces Pero como tú ves Un 30% De 15 años A 19 Es importante Aquí hay una pregunta De una mamá Dice Que su hija Está en un tratamiento Psiquiátrico Pregunta ¿Qué tanto puede ser Adictivo un medicamento Psiquiátrico? ¿Qué tanto puede ser Adictivo? Depende del medicamento Pero si es indicado Por psiquiatra No tiene por qué Ser adictivo A veces es necesario Darlo Buenos días Dice aquí alguien Cuando uno vive Con una persona Que tiene síntomas De bipolaridad ¿Cómo hacer Para poder convivir Con ella? Darle un tratamiento Adecuado Y entender El cuadro de bipolaridad Gente que Lo que toca El punto que toca Ella es bien importante Porque los pacientes Con esquizofrenia Los niños Con hiperactividad Los pacientes Con enfermedad Limítrofe De la personalidad Muchas veces Los mayormente Afectados Son los familiares Y así como Hay una sociedad De endocrinología Que atiende A la familia Como hay una sociedad De Alzheimer Que atiende A la familia Debería de haber Una Una sociedad Que permitiera Educar A las personas Que viven Con este tipo De pacientes Porque el psiquiatra Muchas veces Tiene un gran problema Con el paciente ¿Verdad? Pero generalmente Ellos Buscan a la familia Y le indican Qué hacer Cómo tratarlo Cómo contestar A veces Entonces es importante Lo que ella acaba De decir Porque si La familia A veces sufre Más que el mismo paciente Doctora Sí Desgraciadamente La familia Cuando no entiende El problema Creen que la medicación Va a ser magia Y va a ser Una acción inmediata Y a veces Se lo dan A veces no se lo dan O solo se lo dan Cuando los ven agitados Los tratamientos Deben de ser Permanentes Y yo les suelo decir Usted debe de manejar El medicamento En forma continua Como ser diabético Como tener Un problema cardíaco Y no solamente Cuando el síntoma Más grave aparece Debe ser En una forma continua Ok Estamos sobre el tiempo Pero me da pena Que queden estos mensajes Manuel por ejemplo Manuel buenos días Rapidito vamos a ponernos Felicidades Gracias tribu Por este Esta entrevista Tan interesante Realmente la salud mental Aquí nunca ha sido prioridad Nunca, nunca, nunca Por eso Hay bastantes problemas De pareja Deserción escolar Problemas de relaciones En el trabajo Hay un montón De situaciones Que no se abordan Y que pasan Desapercibidas Y que no son abordadas Profesionalmente Como deberían ser Así es que Felicito a estas personas Que están ahí Hablando del tema Porque lo que se hace Generalmente Yo oigo Es que miren También Este tema Es bien difícil Yo he escuchado Muchas personas Dicen Bueno y para que voy a ir Si estas personas Ni pueden Con sus propios problemas Mucho menos Van a poder con los míos Porque quizás Los observan Su comportamiento Y todo eso Entonces yo Lo felicito por eso Y le digo Me alegre Que hayan invitado Gente Seria Porque yo veo Al señor Por ejemplo Que lo toman Como referencia Sefortín Magaña Como psiquiatra Y por Dios Ese señor Es un libro De psicopatología Abierto De par en par Con un montón De problemas Que se le observan Pero ese es el sistema De referencia Que hay aquí El psiquiatra Yo lo veo En TCS hablando Y que no se quede Y el señor Por favor Él necesita ayuda Pero felicidades Tribu Por esta entrevista Bueno Gracias por todos Sus mensajes Oscar Felicidades Buenos días Amigos de la tribu Amados doctores También hay un punto Bien importante Que creo No sé si se ha tocado Porque yo me despedí Un ratito del radio Que es la automedicación Porque fíjate Que a nosotros Nos pasó un caso En 2020 Con alguien cercano Y el problema Es que cayó Un cuadro depresivo Y lo que hizo Fue medicarse Lo que leía En internet Eso es cierto Pasa Eso pasa Desgraciadamente Me hablan Y me dicen Mire tengo tal cosa ¿Y cómo se diagnosticó? Ah Lo vi en internet Y yo Disculpe Bueno Si usted Se ha autorrecetado Ha indicado Esto no es correcto Y Pero eso tengo ¿Y qué puedo tomar Para eso? Entonces Tú no puedes Hacer simplemente Un diagnóstico Porque Te identificaste Con un diagnóstico Pues Puede ser que sí Puede ser que no O un amigo También O tu amigo Porque un conocido No, mira esto Tomate Mira, toma Esto Es un tema También cultural Y creo que debería De hacerse énfasis En eso también Eso es peligroso Doctor Pero lo que dice Este joven Es cierto Hay una necesidad Y no es una necesidad Actual Es una necesidad Antigua De Aumentar Los servicios A nivel de salud mental Y esto ha sido Un pleito Directamente Con ministerios de salud Que no hay plazas Para salud mental No hay espacios Es más El hospital psiquiátrico Nacional Que primero estuvo En la final De la 25 avenida Así Era enorme Se convirtió En otras cosas Y mandaron El hospital Al A Sollapango Sollapango Le quitan La mitad del hospital Para un hospital general Total Hospital psiquiátrico Cada vez más reducido Y con los mismos Números de plazas Bueno Aquí sigo leyendo mensajes Luis Salazar Dice que excelente programa Gracias Y siguen haciendo preguntas Iván mandó Quiero ver que dice Iván Buenos días tribu Buenos días a los invitados Me parece un tema Espectacular Mi recomendación Que se debería repetir Por lo menos O dos veces Al mes Consulta radial No pues sí Es lo que sea necesario Yo creo que Bueno ahorita Imagínense todas Las preguntas Que van a quedar Pero la gente Tiene interés también En documentarse En conocer sobre eso Ojalá podamos Realmente Hay una necesidad De atención En salud mental Así que Ojalá disculpen A todos los que No van a poder Es más Saben que Hoy Pedimos desayunos Ahora Vamos a dárselos Para que se los puedan llevar Sí Porque ya Se nos fue el tiempo Y saben De dónde pedimos Los desayunos De dónde pedimos Los desayunos Hoy De Onili Deliciosos Los desayunos de Onili Los probamos Es un lugar nuevo Que queda por aquí Exacto Pero son unos huevos Benedictinos Bueno ustedes los prueban Ahí nos avisan Se los vamos a dar Para que se los lleven Porque de ataque Y ahora también Por otro colo Vamos a retroalimentar No por protocolo Y todo Pero aquí tenemos También un lugar Miren solo se los va Aquí solo para que se los lleven Se los va a traer Vean Gracias ¿Dónde está Onili? ¿Cuál es la dirección? Exacto Onili es un lugar bien bonito Para que puedan ustedes Tomarle en cuenta Incluso para ir a trabajar Solo miren esos huevos Los huevos benedictinos Lo de hoy son huevos benedictinos Con salsa de queso Acompañados con frijolitos Y aguacate Y por supuesto Y café ¿Verdad? Voy a desayunar dos veces hoy Porque mi señora Me mandó desayunando No pero no Pero ahorita agarrarlo Como brunch Como brunch Yo le dije Hay que No pero no Gracias Onili Un lugar bien bonito Que es como un restaurante Tiene desayunos También es como un café El restaurante bar café Café Para incluso tienen Mucha gente Está yendo a trabajar ahí Está bien bonito Hacer su Su home office Pero en el Onili Se llama el lugar Ya le vamos a compartir Un poquito la información También en nuestras redes sociales Doctora y gracias por el tiempo Es que es valioso El tiempo de ustedes Como profesionales Pacientes Ya esperando Comenzar la semana Con este tema Ha sido importante Tiempo nos hizo falta Pero no No para poner un tema Hay una canción ¿Verdad? Si hay canción Si Para los doctores Claudina Padilla de Campos Y el doctor José Sanonía Oigan la canción Que hizo En lo que estábamos hablando Hice una canción Chagarita Chagarita ¿Cómo se llama el tema? Ahí está Bueno Que suene Hola Acá estoy Acá estoy Sí Se lo dejo Tribotril se llama Tribotril Aquí está resumen Oigan Hecho música Hay una segunda pandemia En el mundo De la que casi nadie habla Es la situación De la depresión Hoy me siento azul Me siento blue La tristeza me embarga Las cosas están difíciles Mis días se vuelven grises Pero hoy en el programa están Claudina y Sanoni Nos vinieron a hablar De la importancia De este tema Es un problema Que en serio Hay que tomar Hiperexcitabilidad Me vuelvo hasta bipolar Temblor, gastritis Problemas, insomnio Es peor que un tumor cerebral O que una hernia radical Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz Aunque sea con mi ribotril No me juzgues Piensa en mí Buenísimo No me juzgues Piensa en mí Muy bien Bárbado No me juzgues Piensa en mí Un tema Hecho A raíz de la práctica De hoy Muchas gracias ¿Le gustó, doctora? Sí Bueno, qué gusto Improvisa muy bien Vamos a quedar en contacto Porque en cuanto Cuanto más podamos poner Estos temas en el tapete Los vamos a hacer Sí, no te felicito Porque realmente estás apoyando A mucha gente Que tal vez Es la única ventana Que tiene para ventilar Este tipo de problemas Sí, muchas gracias La gente La gente Aún personas que tienen todo el apoyo Y todo eso Necesitan escuchar Y saber que se interesan por ellos No, muchas gracias Doctora Claudina Padilla de Campos La información Ahí también están viendo Cómo pueden tener un contacto con usted Si quieren Nos lo puede dar O lo compartimos nosotros por el WhatsApp Y el doctor José Zanonellada Que también es un médico Neurocirujano Para problemas de tumores cerebrales Serios discales Y eso Sí No, y muy conocido Normal Es que yo Referente en la televisión También Y en la radio Bueno, aquí Gracias A eso Aquí con Pancho Gracias doctor Zanonellada Gracias Y doctora No sé si Bueno Nos deja el dato Por si alguien lo quiere Nos lo pide Y nosotros se lo compartimos A los interesados Muchas gracias Le traigo esto Ah Y gracias Aquí nos dejó una tarjeta No, pero bueno Déjeme un Dos que tres Hay tope Es como un tope Va Chino Va Necesita Aquí está Queda aquí en el edificio Ismania Queda la clínica La doctora Lo que sucede es que hoy Solo estoy en teleconsulta Solo estén Solo en teleconsulta Es cierto Porque La verdad es que yo ya tengo Mis abiles Y me cuido Bueno Yo tengo mis julios También Pues yo mismo Bien Bueno Vamos a irnos Hasta León España Cuando Y Gloria Muchas gracias Porque No se estaba esperando Gloria ahí Pero vamos a ir Hasta León España Una salvadoreña Por el mundo Cuando regresemos Nosotros hacemos un paréntesis Y mira Ya viste Los huevos Benedictinos Se ve buenísimo Hombre Pero bueno Miren este desayuno Como que los han hecho Y con aguacate Y una Miren Miren este desayuno Miren este desayuno